Hola, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Yo soy Nayeli de Camaleón de Locución y me da muchísimo gusto que estés aquí. Continuamos con esta serie de videos para una cuarentena con sentido. Hoy vamos a ordenar nuestro clóset. ¿Has escuchado por todos lados que en esta cuarentena es importante meditar, estar tranquilos? Te dicen cómo meditar, que cierres tus ojitos, que respires profundo, tantas técnicas. Pero ¿a poco no es bien difícil estar ahí con los ojitos cerrados y escuchando ese diálogo mental que no nos deja? Es bien complicado, no es tan sencillo. Y es por eso que les estoy enseñando a meditar de otra forma. Claro, ordenando tu clóset vas a meditar. ¿Has escuchado que si ordenas tu clóset, ¡pum!, tu vida se ordena? No es tan sencillo como parece. No es que tú abras tu clóset y veas todo ordenado y mágicamente tu vida se ordena. Y sí, se encadena a que tengas resultados positivos. La magia está en cómo lo haces, en qué estás pensando cuando lo haces, lo que estás sintiendo. Eso sí que es magia. Se le llama mindfulness. Y esto quiere decir que todo lo que vayamos haciendo hasta cepillarte tus dientes tiene que hacerse de una forma consciente. Sentir cada cosa que está pasando. Eso te conecta acá, acá y espiritualmente te sientes pleno. Vamos a lograrlo. El celular se ha vuelto nuestro mejor amigo. No lo soltamos y lo traemos todo el día con nosotros. Ten mucho cuidado en lo que estás viendo. Es igual que alimentarte. Lo que ves alimenta tu cerebro, alimenta tus pensamientos y todo lo que va a fluir de ahora en adelante tiene que ver totalmente con lo que estás leyendo, viendo y escuchando. Ante cualquier preocupación debemos accionar. Abre tu clóset. Vamos a empezar moviendo estas manitas. Una técnica muy importante para que lo hagas es que no pienses en el desorden. Debes de visualizar de inmediato tu clóset ordenado. Visualízalo así. Porque si estás pensando en el desorden, ya tu mente se está cansando. Primero, vamos a comenzar por enfocarnos en las texturas. Vamos a usar todos nuestros sentidos. Eso es lo más importante para conectar. Cada prenda que vayas sacando, siéntela. Siente esas texturas, el olor. ¿Qué te recuerdan? ¿Qué te hacen sentir? Porque ahí te va lo más importante. Para poder determinar con qué prendas te vas a quedar y cuáles vale la pena que ordenes, es que te hagan sentir bien. Tómate tu tiempo, pon un espejito y empieza a ponerte la ropa. Pero eso sí, mírate con amor. Así que pruébate las prendas y sé sincera. Dime, ¿te haces sentir bien? No cómo te ves, no cómo te han dicho que te ves, que eso ni siquiera debería importarnos. Lo que te dicen las otras personas sobre cómo te ves es un problema que ellos tienen, y ya deberán resolverlo cada uno. Pero estamos hablando de ti. Mírate en el espejo, ponte la prenda. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir? Aunque no lo creas, las prendas también guardan una cierta energía. Algunas te generan recuerdos. Son recuerdos positivos o negativos. Ir al pasado generalmente nos deprime, nos pone melancólicos. Pero me imagino que hay prendas que te hacen sentir bien. Por ejemplo, puede que esté por aquí una prenda con la que conseguiste ese empleo que tanto te gusta. Abraza todas esas prendas que te generan puro positivismo. Ahora que ya tienes dos pilas de lo que te hace sentir bien y lo que te genera ciertos pensamientos negativos, ansiedad, todo lo que tenga que ver con el miedo. Y es aquí donde viene el acto de psicomagia, como le llama Jodorowsky. Y es que esto tiene que ver con que tú te sanes, que haciendo algo físicamente te sanes en tu interior. Vamos a tomar cada prenda y la vamos a desechar. Ya sea que la pongas en un bote de basura o en una bolsita porque quizá a alguien le sirvan. Tú decides qué vas a hacer con ellas, pero finalmente van a salir de tu vida. Y eso es lo importante. Concéntrate, toma cada prenda y siente ese dolor negativo. Es importante que a cada sentimiento le demos un nombre. Y más aún, lo verbalicemos. ¿Qué es lo que sientes con esta prenda? ¿Qué te hace sentir cuando te la pones? ¿Te genera ansiedad? ¿Te genera depresión, miedo? ¿Te hace sentir qué? Es ahí donde está lo importante. Tú le vas a poner un nombre y al ponerle un nombre y desecharlo, lo estás sacando de tu vida. Vamos, adelante. Concéntrate en estas prendas que te generaron un sentimiento negativo. Deséchalas y sácalo de tu vida. Nada se forza y ahora comienzas hasta respirar de forma más profunda. Mágicamente sucede. Solito, nada lo forza. Tú flojito y cooperando. En el video anterior aprendimos a hacer ejercicio también de forma consciente. Y vamos a obtener resultados rapidito, porque lo estamos haciendo conscientemente, lo estamos sintiendo, lo estamos vibrando. Te conté que hasta se te empiezan a antojar alimentos diferentes. Tu vida comienza a cambiar. Pero si no te dieron ganas de hacer ejercicio, no te preocupes, todo está bien. Recuerda no forzar nada. Quizás que debías de empezar primero por tu clóset. Algo que te encadene acciones que te van llevando a la plenitud. Así funciona esto. Si bien debemos desechar todo lo que nos hace sentir mal, te recomiendo que guardes una prenda que te motive. Una prenda que te gusta como se te ve, pero que quizá ahorita, porque no estás haciendo el ejercicio o porque tu alimentación cambió, ya no se te ve tan bien. Esto lo haríamos solo por salud. Y guardaríamos la prenda a manera de motivación, para que la veas y te recuerde y conectes. Ay, no he hecho mi ejercicio, ¿verdad? No he bailado. Hasta bailar te ayuda. Si te concentras vas a obtener esos resultados, como te lo dije, de forma rapidita, pero haciéndolo con calidad. Si te das cuenta, al hacer las cosas de forma consciente, concentraditos en lo que estamos haciendo, solamente estás pensando en eso. ¿Te das cuenta que ya no está eso que te estaba preocupando? Eso que piensas todos los días, todo el tiempo. Eso que nos agobia, que nos hace estar temerosos, y que por ende, nos lleva a situaciones negativas. Todas las personas y situaciones que se acercan a tu vida, tienen que ver con esto que estás pensando. Es aquí, en esta fabriquita, donde se genera todo lo que te va a pasar, todo lo que te sucede. Y tú te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí? Pues porque tú no dejas de pensar en eso, y esa es la idea de concentrarnos en algo tan simple como ordenar tu clóset. Ya te vas dando cuenta cómo sí, se está ordenando tu vida también, con el simple hecho de desechar lo que no te servía, sacaste esos sentimientos atrapados. Todo trabajo que hagas contigo mismo, te va a llevar a la evolución, pero sobre todo a la plenitud. Y es que de ahora en adelante, uno, ya sabes qué es lo que tienes. Tus días comenzarán más rápido. No estarás con ese pensamiento de, ¿qué me pongo? Mueves, mueves, y todo se desacomoda. No, ahora sabes qué hay, dónde está. Porque lo clasificaste, porque lo disfrutaste, y porque cada prenda que saques, te va a quedar bien. Porque tú ya sabes que te hace sentir bien. ¿Y qué crees? Tu día va encaminado ya a algo bueno. Cuidándote tú y amándote tú, vienen puras cosas bonitas, vas a ver. Quiero que me lo cuentes. Estoy segura que va a pasar. Dos, la próxima vez que compres ropa, ya sabes qué necesitas. ¿Con qué vas a combinar qué? ¿A poco no te ha pasado que no sabes ni qué comprar? Pues ahora ya estás segura, y va a ser mucho más fácil nuestras compras sin sentido. Y lo mejor de todo, cada que abras tu armario, cada día sentirás esa paz, esa conexión, pues al final el clóset representa lo que tú eres, tu interior. Todos esos sentimientos están acomodaditos. Es una conexión que hacemos con el cerebro, con nuestro corazón. Esas emociones tan ordenadas, y sientes una paz. Y todo, todo en tu vida se va ordenando. Y lo más importante, llegará un momento, que es a lo que llamamos estado meditativo, en el que estás tranquila, en paz, relajada. Y claro, va a venir esa preocupación. Va a venir eso que te estaba molestando. Pero, ¿qué crees? Ya no lo vas a ver igual que hace un momento, igual que lo veías ayer o cuando te levantaste. Ahora, gracias a esta conexión que tuviste del acomodo de tus ideas, de tus pensamientos, y del desecho de lo negativo, que vas a tener una respuesta. Y se siente una plenitud, una magia, una sensación de que ahora todo es diferente. Es como si hubiera estado un humo denso por aquí, que no te permitía pensar. No te permitía ver una respuesta. Generalmente buscamos una respuesta. Y la andamos buscando en Facebook, en tantas redes sociales, y nos comparamos con otras personas. Pero todo esto porque lo estamos pensando basado en nuestros miedos. Pues llegarás a ese punto en donde mágicamente te viene la solución. Porque ahora tu panorama es bien diferente, y te das cuenta que tienes esta opción y esta otra, y llegarás a la solución. Yo sé que la vida está llena de retos, de problemas, que la situación actual de la cuarentena nos tiene vueltos locos. Pero te juro que está pasando para algo, y que vas a dar con esa respuesta. Y así que, prepárate, pon tu musiquita, prepárate una pasarela, tráete una botanita, que esto es para disfrutarte a ti. ¿Te acuerdas que cuando eras niño no te preocupabas? A veces hasta decimos, ¿cómo me gustaría volver a ser niño cuando nada me preocupaba, cuando todo era pura felicidad? ¿Sabes cuál es la clave de eso? Cuando éramos niños todo era un juego. Igualito lo puedes hacer ahora, reconecta, que Dios o la vida ya tienen un plan de abundancia para ti. Créetelo, un plan de abundancia. Te me has estado perdiendo del camino, pero todos merecemos esa abundancia, esa riqueza y esa plenitud. Los quiero mucho y espero que se encuentren muy bien después de hacer todo esto. Les aseguro que todo va a cambiar, solo es cosa de que te levantes y empieces a hacerlo. Acciona, ante cualquier preocupación, mueve estas manitas, mueve el cuerpo, y verás que todo se soluciona. Pero claro, siguiendo la técnica, bien concentraditos, disfrutando cada momento. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Cuídense.